Y la pornografía infantil no tiene quien la pare, esto es horrible decirlo, pero mientras haya mercado, mientras más mañosos y más pedófilos y más pederastas hay, esta industria va a seguir teniendo evidentemente adeptos, porque hay que ser un miserable para estar traficando y comprando pornografía infantil, son 6 de la mañana con 21. En la Policía Nacional desarticuló Organización Criminal Internacional dedicada a la pornografía infantil, todo era dirigido desde los Estados Unidos, tras un año y nueve meses de árdua investigación, los agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología capturaron a 10 integrantes de una organización criminal internacional dedicada a compartir vídeos y fotos de pornografía infantil. A través de las acciones de patriaje cibernético de la Divindad, se pudo conocer que un grupo de 170 personas de diferentes nacionalidades venían compartiendo contenido pornográfico en agravio de menores a través de un grupo de redes sociales denominado Peruchitos XXCP. Para ingresar a este grupo, uno debía compartir semanalmente imágenes y vídeos de contenido pornográfico al administrador, quien según las investigaciones reside en los Estados Unidos de Norteamérica. Durante el curso de las investigaciones, se logró que el Ministerio Público solicite el levantamiento de las comunicaciones para identificar plenamente a los investigados. Con los elementos de convicción suficientes y pruebas necesarias, se procedió a solicitar ante el Ministerio Público y el Poder Judicial la medida de detención preliminar por 72 horas para los 10 involucrados. Las intervenciones se realizaron en los distritos de Ventanilla, Villa El Salvador, Los Olivos y la victoria. Tres de los involucrados fueron detenidos al interior de sus viviendas, mientras que otros siete fueron detenidos cuando salían de su vivienda. Cabe indicar que uno de ellos fue capturado en posesión de material pornográfico, el cual tenía en su teléfono celular.